A partir de Semana Santa, el horario de atención al público de los museos del municipio será ampliado, esto con el fin de atender a propios y visitantes en estos espacios de historia y cultura. Según la coordinadora de la Red de Museos, en los últimos meses se ha incrementado gratamente el número de personas que visitan los diferentes espacios museales de Sonzón, tanto por turistas como por locales. La Casa de los Abuelos en este momento ya está trabajando. Lunes, jueves y viernes de 9 de la mañana a 12 y de 2 a 4, que esa venía siendo como la jornada normal, pero aumenta el miércoles porque ya tenemos jornada de 9 de la mañana a 1 y de 2 de la tarde a 4. Los sábados, domingos y lunes festivos será de 8 de la mañana a 4. El Museo Pablo Jaramillo tiene el horario normal de la Red, lunes, martes, jueves y viernes de 9 a 12 y de 2 a 4. Y los miércoles de 9 a 1. Lo mismo los sábados, domingos y festivos. Este sí tienes de 9 y media de la mañana a 12 y de 1 y media a 4 y media. El Museo de Arte Religioso tiene ese mismo horario. El del Museo Pablo Jaramillo. Bueno, el único día que se ha cerrado el Museo de Arte Religioso es el jueves. La sala homenaje a la prensa funciona en los horarios de la administración municipal, es decir, lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Miércoles y sábado de 8 a 2 de la tarde. La Casa de la Cultura tiene también otro horario porque acá pues tenemos acceso en todo momento, ya que tiene horario de la administración municipal desde las 8 de la mañana, pero como tal pues las guianzas son desde las 9 de la mañana hasta las 12 y de las 2 a las 6 de la tarde los podemos estar atendiendo. Pero sábados, domingos y lunes festivos entra el horario de guías que es de 9 y media a 12 y de 1 y media a 4 y media, que ese es el que vamos a estar manejando especialmente en Semana Santa. Además se resalta que tanto el Museo de Arte Religioso como la Casa de los Abuelos tiene un costo para su ingreso. Y más adelante les vamos a estar contando de unos días donde vamos a tener entrada gratis, especialmente que ya se viene el día de los museos y el mes que va a ser un mes completo de programación. Entonces por eso tomamos pues varias decisiones. En cuanto a las tarifas, la Casa de los Abuelos Museo Folclórico ha dejado la entrada para los niños hasta los 10 años en 3 mil pesos y de los 10 años en adelante a 8 mil. El Museo de Arte Religioso sí continúa, toda la población desde pequeños hasta las personas adultas a 5 mil pesos la entrada. Para la Semana Santa del 2022 los museos estarán abiertos de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. Quien desee obtener mayor información se puede comunicar a la línea telefónica 312-280-7583. Además en Facebook como Red Museos o Cultura Son Son. Gracias. Gracias.